Un Bolting, Abril de 2022. ¡Empezamos! Bueno, tenemos abril, que sí empezó a hacer ya mejor un tiempo y hemos podido salir a hacer, comprar ya por algún lado que otro lado. Y vamos a empezar por un lotecillo de juego que compré en una tienda que lo tenía ahí atascado. Así que vamos a ir sacándolo con juego de PlayStation 3. Todo está precintado y vamos a indicar lo que había aquí. Tenemos aquí todo más costado a barato, no, estos precios no. Bastante, mucho más barato. Pues aquí tenemos un King of Fighters 12, de PlayStation 3, un de Touring, Retribution, que ahí había una oferta pero no tampoco. Bueno, está un poquito abierto aquí, que no se abra, que sean todos perfectos. Un Alonin de Dark Infierno. Completamente precintado. Un Lluvia de Almóndiga. Bueno. O sea, un Grand Theft Auto 4 Episodios de una edición completa. Esencia de GTA 4. Unos Pirata del Caribe de Lego. De Disney. Un Minecraft de PlayStation 3. La historia de modes. Completamente precintado. Un Call of Duty Avances Warfare. De PlayStation 3. Un Marvel vs. Capcom 3. Está completamente precintado. Y un Metal Gear Solid de Phantom Find. Completamente precintado. Y ha sido un lotecillo bastante bueno. Que veremos, como que hemos dejado otro tipo de juego, que habrá que negociar para ir a por ellos. Fin que, procedamos a otra bolsa más. Y esto va para la colección. Luego, a mitad de mes, pues tuvimos una visita en un rasgo. A la de Coin. Bueno, un rasgo que tenemos por aquí cerca los domingos. Vamos a separar las bolsas. Vamos a empezar con las bolsas de los grandes almacenes de la flecha verde. Y es de rasgo, no es de cerro. Y tenemos aquí una casa de mando de Xbox original. Y lo que hay aquí dentro es un mando de Xbox. Que le hace falta un poquito de mantenimiento. De hecho, hay botoncito que no se nota. El botón A no funciona. Está como hundido. Posiblemente lo tendría uno jugando con la Xbox. Y cuando el mando estaba muy destrozado, ha comprado uno. Y este lo ha echado por ahí. No salió un carro, la verdad. También unos cuantos libritos de Comodores. Uno del disquete. Pasadamente los libritos. Lástima que no estaba por ahí el disquete. El ordenador personal. De cómo se maneja. Y el usuario de guía del disquete. Bueno, la documentación siempre es útil. Me pillé también otro mando de Xbox One. Un poquito destrozado. La verdad está muy destrozado. De hecho, está muy tocado. Hay que pegarle una revisión bastante buena. A ver si hacemos un vídeo y lo rescatamos. Y tenemos aquí otras cuantas de una serie de maquinitas. Aquí tenemos uno de Dinosaur Park. Una maquinita más o menos. Hay que mirar a ver qué tal va. Y merece apenas la compra. Luego tenemos aquí uno de estos de operación. Parece que tiene pila, pero se ve muy flojo. La pila está muy gastadilla porque llevarán tipo... Además este tiene aquí un mosquetón. También aquí otro. Un poquito... Aquí hay uno que es de Jungle Bee. Un poquito raro el... Un poquito raro de la máquina. También que vamos a ir sacando aquí más máquinas. Aquí tenemos otra maquinita. Que también hay que pegarle aquí una revisión. Aunque este tío me lo vendía así más o menos. No vendía muy caro. La verdad porque vendiendo en un rastro más o menos no suele ser claro las cosas. Luego la agenda electrónica. Esta de Cassio. Aunque pone 5€ al final me lo dejó cada maquinita 3€. Una cosa ahí más o menos. Pero también hace falta mirar a ver cómo está por dentro las pilas y si funciona o no. Yo tengo que por ahí un par de estas más o por ahí otra más. Las Cassio Club que se puso de moda en un momento. Y eran pequeñas agendas para chavales. Por lo simple decirlo. Luego aquí tenemos una maquinita de hundir las flotas. No sé si éste iba en pareja o iba en solitario. Yo creo que éste iba en pareja o no sé yo. Tendré que revisarlo y a ver cómo va. Y un par de maquinitas Q20. Parece que son españolas y parece que sí. Porque ahí pone si y no y todas esas cosas. En español. Parece que son dos versiones y ésta me han dejado las pilas dentro. Y no se enciende a ver si se enciende. La encendía por aquí en ningún lado por aquí. Pues no se enciende. Así que posiblemente las pilas están ahí surfazándote. Sí. Están ahí surfazándote ahí totalmente. Están ya las pilas ya ya surfatadas. Habrá que rescatarlas. Éste le ha quitado las pilas y está perfecto. Ya sabéis. No dejaré las pilas adentro. Y luego tenemos aquí una maquinita. Ya se pone directamente a la televisión. que es de Spiderman. Con el botoncito arriba y un par de botoncitas abajo. Que habrá que probarla y hacer también un pequeño vídeo de ésta. Espero que no hayan dejado también las pilas adentro. Y haya que repararlas. Así que. Ésta ha sido la compra del rastro. Bueno. Tengo que terminar. Tengo aquí otra bolsa de rastro. Voy a recoger éste. Y aquí tenemos. La otra bolsa del mismo rastro. Y son unos discos. ¡Ojo! No son vinilos. Los vinilos sí a veces compro algunos. Pero éstos sí me los traje porque eran Lazerdy. De hecho. É. É. Ópera. De Romeo y Julieta. Para que ésto estará en otro idioma. Aquí tenemos. Una de Moza. Música clásica. En Lazerdy. Y tenemos aquí. De espinas. O sea. Peter Celia. Eh. Que también Moza. Que es. Que es música clásica. Eh. Música. Dirección de Peter Celia. O sea. Esto es simplemente. Pues. Tiene con su documentación. En su idioma. Y es música clásica. Interpretada. Por eso. Y lo único que salga. Pues. Son los músicos. Tocando supuestamente. Algunos. Algunos. Pues. Serán músicos. Y otros. Pues. Será. La ópera. De Romeo y Julieta. En Lazerdy. Son. Un poquito. Son. Un. 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 veces encuentro las cerdines en el rastro pero a veces que la encuentro intento traerla así que vamos ahora por las otras bolsas hasta aquí el rastro de mitad de mes y vamos por otras bolsas que es de... osea después de este rastro a la semana fui a otro rastro al que estaba en mitad de la semana y me traje también un par de bolsillas que vamos a ir por ellas bueno aquí tenemos otra par de bolsas empezamos por las bolsas chiquititas y tenemos aquí una maquinita escrable no está no tiene pila pero no está ni bien puesta la taperita para que quitarle poner las taperitas bien y probarla luego aquí cogí esto y estuve dando cuenta que esto me lo lleve simplemente porque me parecía raro y cuando estuve mirando y era un metrono digital un metrono digital que le alza la sulfata a las pilas habrá que hacer un vídeo recuperando el metrono digital porque es interesante tener un metrono cuando uno va a empezar a tocar esto lo que ayuda a mantener ritmo de la música aquí tenemos más calculadora VFD cuando veo alguna calculadora barata VFD las pillo esta es de Casio y creo que la otra también es de Casio la otra es de la Casio mini no hay que mucho cuando ve esto no quiere conocer cuando la Casio no es mini y este tiene también una de las pila también es una de las hiervecillos de estos también será sulfatado así que habrá que meterle también un arreglo también a esta máquina vamos al final mi canal va a ser quitando sulfuros porque después de tantas máquinas sulfatadas espero que este no tiene mira, este está un poquito degastado pero vamos parece que está mejor va a ser el canal quitando sulfuros vamos porque entre cosas que me pillo el resto y la mayoría están sulfatas porque se rompí de las pilas porque es lo más común que suelen pasar pues va a ser quitando sulfatos bueno, aquí tenemos aquí unos cuantos juegos que me pillé muy baratos a euros cada uno un FIFA 13 de 3DS un Grand Prix de PSP un Grand Prix de PSP estos son ya juegos ya hemos rayado prácticamente un Virtual Tiny 3 descolorido un NBA Live también descolorido un Real Madrid de Game descolorido pero tiene instrucciones pero tiene instrucciones y un P2009 con instrucciones un poquito descolorido también y un P6 que es lo más común de PSP también hay un poquito descolorido porque esto tuve hace fin y solamente el trocito que está debajo de la pegatina tiene mejor color y no fíjate todo descolorido excepto la pierna del jugador porque la pegatina la ha salvado el descolorimiento esto es que ha estado expuesto al ZOP directo esto es una de las cosas que pasa en los rastros ponen los juegos y si nadie los compra pasa otra semana, otra semana, otra semana y termina descoloriéndose, descoloriéndose, descoloriéndose bueno y vamos con dos cosillas que también había por aquí una maquinita de DC que habrá que ver que estado está y si se puede recuperar y jugar con ella y una herramienta una herramienta que ni siquiera está ni utilizada prácticamente es un desordador yo tengo desordadores que utilizo que muchas veces me ve en los vídeos pero bueno lo vi allí me pidió 2 euros por ella y me la traje es un desordador para chupar estaños a ver que mira como se saca esto para limpiar así es que no tiene no una rosca yo estaba esperando con una rosca pero no y si está bien engrasado vamos si está utilizado se ha utilizado un poquito de hecho está ahí un poquito utilizado pero poco se ha utilizado está engrasado de hecho me he manchado aquí de grasa que necesita aceite en fin que vamos a la última bolsa que ya es la de rasco bueno pero si me queda otra bolsa de este rasco vamos a recogerlo y tenemos aquí otra bolsa de la de la flecha verde de los grandes almacenes de la flecha verde que tiene más cosillas así que vamos a ir sacando vamos poniéndolo ahí vamos a empezar a sacar lo de esta bolsa aquí tenemos un cassette multipista que habrá que un día tengo por ahí un cassette para reproducirlo y vamos a ver si podemos andar este tipo de de formato más esta era 8 pistas y era simplemente que era 4 pistas seleccionables por el aparato que está reproduciéndolo en estéreo tenemos aquí otro otro más super estéreo 8 y tenemos aquí otro que pone camelo que habrá que ver de que trata este tipo de cinta y que vamos a siguiente también me traje me lo dejó en 2 euros un montón de monedas y dice bueno traerla para que ya miraré que hay algunas que son millonarias y estoy diciendo entonces no te la vendo y al final me la vendió por 2 euros la verdad con monedas de alguna colección hay una hoja y ya está no tenía más simplemente una hoja ahí suelta ya está con una pila de monedas hay monedas españolas hay monedas americanas hay más monedas de esos de alrededor de los años 60 más o menos luego tenemos aquí un libro de Turbo Pascal para que le gusta programar en Pascal con algunas cosas aquí en medio de hecho vamos a hacer una pistacilla este es un universidad de filosofía cantero y letra parece que es una participación de un boleto de lotería para el SEC ofertas especiales a ver aquí hay también una participación de lotería nacional de 1991 aquí tenemos otra participación de lotería nacional de 1991 del 21 de diciembre que esto es lo normal normalmente en España hasta hace muy poco nadie podía comprarse un boleto de lotería eran top participaciones pues el premio siempre salía muy repartido el 91 y aquí todo y este hombre le tocó a alguno de estos al final se le perdió y no sabía donde lo metió y que aquí hay unas cuantas participaciones de boleto de lotería que tiene el libro así que si la ha tocado el pobrecillo nunca sabrá si le tocó o no aquí tiene aquí más cosillas aquí parece que es un escaso de un banco de un banco un lavado esto parece ser para un túnel de lavado que más o menos o de lavado de coche lo que sea yo creo que la base la base era para lavar motores de coche más o menos es la cosilla que se meten los libros se pierde y no se sabe donde termina una guía útil de web 2000 o sea del año 2000 las páginas web de las direcciones web del año 2000 y esto cuando lo vi me recordó al anuario que compraba Marty McFly en Precio Futuro 2 para llevárselo pasado y hacerse millonario que era un anuario de hasta el año 2000 y de resultados futbolísticos y deportivos que es lo que luego monta todo el embrollo y esto en su momento era útil porque antes los buscadores no eran no eran muy fuertes la verdad los buscadores lo único que hacía era buscar dentro de la de la plataforma que yo tenía por ejemplo te metí en Yahoo y Yahoo que si tú tienes una página web y te ibas Yahoo y allí te daban manualmente entonces si aparecía pero si tu página desaparecía pero si tu página desaparecía ya hubo seguía mostrando allí los resultados y tú pinchabas y no ibas a ningún lado y esto simplemente pues era un anuario que se sacaba bueno en algunos países lo sacaba más veces en España sacó unas revistas de direcciones de página web de eso los buscadores no es como hoy en día que tú vas a una página web y en una milla o sea nada más que tú enlaces una milla el mismo el mismo Google pues te lo vas te lo vas actualizando la web y te vas viendo la evolución vamos al siguiente aquí tenemos una película El Aprendí de Kung Fu es que esto es un seguro habrá que verlo vamos a dejarlo encendado y vamos aquí con las cosillas que yo me pillé por aquí pues maquinita de esta china de hace unos cuantos años interesante para mostrar en el canal maquinita de estas que ya no se ven prácticamente vamos a dejar aquí otra esta pesca bastante un poquito más otra maquinita de esta china aquí con la pantalla extra para cambiarla habrá que hacer unos vídeos con esto aquí otra multiscreen de esta si de siete juegos distintos y aquí otro con otros siete juegos distintos vamos y el último pues una especie de Nintendo BF está un poquito detrás hay que limpiarla un poco la verdad la de esto de estar de un almacén ahí escondido de mucho tiempo esto es lo que ha dio más o menos y ya nos falta ya la última bolsa que son compras que yo haciendo pues cuando he ido a Málaga cuando he vuelto ciertas cosillas sin que vamos a recoger todo esto y vamos a la siguiente bolsa bueno aquí tenemos ya la última bolsa este algunos son algunas cosillas son compradas por página web y otras no son compradas en la tienda física y tenemos aquí Sony Color que es la edición especial que viene con el llavero este raro y la moneda de 30 aniversario que la daba justamente cuando tú compraba por primer juego lo que pasa es que tendría allí esto lo que sea pues lo han dejado más barato y me lo pillado así que este va para dentro con sus moneditas moneditas quedan chulas donde tienen estos equipos de este tipo y tenemos aquí unos cuantos jueguecillos de esto es de la tienda de segunda mano más o menos de estos sin barato de patitos feos estos vídeos este es el misi bal de 50 céntimos esto para coger la carátula y hace falta y otra vez de de este es de los más comunes de de esto aquí tenemos un NBA light una copa del mundo de Sudáfrica no lo tenía la copa del mundo de Sudáfrica otro en Mazdaun de estos en Mazdaun de estos de Zurao de LusaLibre otro Zeta en Bicimal de estos que costaba han costado muy barato unos 50 céntimos y unos cuantos juegos sueltos de un euro prácticamente cada uno de Nintendo DS que son Brake Tren y todas esas cosillas por si tengo que hacer una reparación a una Nintendo DS para hacerlo a cualquiera pues le doy un Brake Tren y no no tengo que darle un juego más normal le doy algo que es un poquito de hemorragia y no es otra cosa así que esto ha sido sin baratito y el Superman que vale ha costado 12 euros de esta super oferta pueden decirlo pero viene de regalo las pegatinas que es un poquito raro falta de instrucciones como todos los jueces hoy en día que es raro sin instrucciones normalmente prefiero tener las instrucciones que el día que contamina no sé qué pero las instrucciones le da más más algo al juego así que sin instrucciones no tiene mucho sisa esto se supone que me lo puso pero al final así que si te ha gustado este vídeo dale like suscribiros y bueno bueno las calculadoras quitarles las pilas si no cuando yo voy a comprar una calculadora ya usada me va a parecer que tengo que estar limpiando siempre la calculadora y queda taut